Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master of the Minion desde Nage Old Books Dungeon Master, ¿vale? A ver, este juego, no sé si habéis oído hablar de él, pero bueno, es una adaptación, digamos, de otro juego que sacaron previamente, que era como una especie de RPG por turnos, que era también pues un rollo mazmorra un poco divertido, en el que, bueno, pues básicamente teníamos unos héroes y teníamos que ir completando una quest, ¿vale? El caso es que han sacado este juego, que es más rollo Dungeon Keeper, es decir, lo que vamos a tener va a ser una mazmorra y vamos a tener que ir haciendo todas las cuestiones relativas a la organización de esa mazmorra. Hay que conseguir temas para los epirros, en plan sala de descanso, dormitorios, hay que administrar una taberna, hacer incursiones a otras mazmorras y cosas así. Entonces, me ha resultado muy interesante, lo he estado viendo un poco y, bueno, pues qué mejor que empezar con un juego de este tipo. Y hacer un pequeño gameplay suelto, ¿vale? Vamos a jugarlo durante un rato, vamos a ver qué tal es el juego, a ver qué os parece y, bueno, yo qué sé, si tiene apoyo, pues haré una segunda parte. Y si no, pues simplemente veremos un poco de qué va el juego, que creo que es bastante interesante que esté por el canal. Vamos a jugar una nueva partida, como habéis visto aquí, bueno, yo ya tenía creada una partida, ¿vale? Porque está probando el juego. Básicamente, en la partida esta he podido ver bastante, con lo que espero que esta segunda partida se me dé mejor. Más que nada porque hay algunas cosas que no las explica del todo el juego, ¿vale? Entonces, es más ensayo y error que otra cosa. En cuanto a las opciones, indicaros qué juego se puede poner en español, ¿vale? Aunque las voces van a estar siempre en inglés, ¿vale? Todo lo que es el tema de las conversaciones que hay entre los distintos personajes están dobladas, ¿vale? Entonces, bueno, lo vamos a poder escuchar en inglés, pero vamos, para el que no entiende inglés, que no se preocupe, que tiene subtítulos, ¿vale? Vamos a jugar la campañita. ¿Deseas comenzar la campaña? Sí. Vamos al tema. Y como suele pasar en este tipo de juegos, pues evidentemente vamos a tener muchos tipos diferentes de enemigos y de bosses y cosas por el estilo. Voy a bajarme esto un poco porque estoy como un poco atronado y no me apetece tampoco estar aquí. A ver, ahí. Vale. Cuando quieres bajar el volumen, hay que darle al de bajar el volumen, no al de subir, porque entonces te revientan los tímpanos. Es lo que tiene. Bueno, esto es lo que se supone que la mazmorra, ¿vale? Ahora os iré contando cosas conforme vayamos avanzando. Todas las conversaciones son así, ¿vale? Son un poco en tono de humor y hablando como de un mundo en el que está todo muy estructurado, el tema del mal, básicamente. Son un poco en tono de humor. Claramente la mazmorra está hecha una mierda, ahora lo veréis. Estoy alineado con la norma de la industria, no es decir, la gratificación de joining a una renomada wizard. Sí, por supuesto. ¿Puedo reunirme los demás de la equipo? Bueno, no hoy, no hoy. Están attending a seminario para... proces... improvement. You know what I mean. Proces? La clock está ticking, y no eres el único aplicante. ¿Qué es tu decisión? Esto es una una vez en una vida de la oferta. I'm interested. Not like I have a choice anyway. No one's hiring half-goblins. There's too much discrimination in this sector. All right, I'm in. Perfect, perfect. You made the right choice. And now? Yes? Get to work, you wretch. I don't pay people to stand around. Uh, yes, master. All right, let's see. Where is the dungeon staff? What state are the premises in? I'll have a look around the property. I wonder if signing this contract was such a good idea. Vale, correcto. Ya nos han dejado un poco sueltos, ¿vale? O sea que os empiezo a contar un poco de qué va esto, ¿vale? Nosotros básicamente lo que tenemos es la primera planta de la mazmorra, ¿vale? Esto es la habitación del jefe, ¿vale? Y luego después lo que tenemos por aquí es una taberna. Esta es nuestra principal fuente de ingresos. Tenemos una cocina. En la cocina, ahora mismo no tenemos ni un cocinero ni nada de nada. Bueno, voy a girar esto simplemente porque lo veáis. Nos podemos acercar más, o sea que lo que pasa es que a mí me gusta tenerlo un poco alejado porque así tienes más visión general, ¿vale? Bueno, básicamente nos dicen la reputación de la mazmorra, ¿vale? Que es esto que tenemos arriba a la derecha. Está en uno, ¿vale? Y eso quiere decir que es una mazmorra de mierda, básicamente. El objetivo, mejorarle y convertirla en la mazmorra más temida y atractiva de la tierra de fan. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ello. Tenemos que seleccionar a Zandar el maestro, que Zandar es este pavo de aquí. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Aquí nos pone cuál es la paciencia que tiene. Eso quiere decir básicamente el tema de hasta dónde podemos llegar. Si la paciencia llega a cero, perdemos la partida automáticamente. ¿Vale? Vamos a ver luego después que tenemos que seleccionar a Raybacks. Aquí arriba a la derecha nos va apareciendo un poco la misión que tenemos en ese momento activa, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos a Raybacks. Y nos dice, bueno, pues básicamente las dos características. Cosas con las que está contento, cosas con las que no está contento, ¿vale? Entonces, desde aquí vamos a seleccionar a un esbirro, que es lo siguiente que nos piden. Esbirro sería este, que es el cocinero. ¿Vale? Tenemos un cocinero de origen humano. Eso quiere decir que solamente puede preparar comidas para los humanos, ¿vale? Tiene expectativas de que tenga cuatro estrellas en la sala. Se va a comer una mierda como un piano de gorda. Ya os voy avisando, ¿eh? Porque por si acaso tenéis dudas. ¿Vale? Tiene un salario de 29. O sea, cada ciclo, que son 10 semanas, si mal no recuerdo, ¿vale? Nos va a cobrar 29, ¿vale? Si es becario no cuesta nada. Este es el nivel que tiene. Tenemos un cocinero de nivel 8, ¿vale? Y bueno, pues, ¿ves? Semanas de 10 días. He dicho yo de 10 semanas. Una semana de 10 semanas. Es complicado eso, ¿vale? O sea, es como plegar el tiempo, pero bueno. Necesidad del espirro. Aquí nos van a aparecer lo que os digo. O sea, cosas con las que está contento. Cosas con las que no está contento. Cuando aparezcan cosas con las que no está contento, suceden cosas, ¿vale? Entre otras que pueden entrar en huelga. Vale, tenemos por aquí tema de vida. Y el tema de la animosidad que tienen, ¿vale? O la moral, que es como lo definen. Esto es lo de la taberna, ¿vale? Están explicando ahora, pues, eso. Que esta es nuestra fuente de ingresos. Así que, nada. Vamos a ver si podemos modificar ya cosas. Aquí abajo lo que tenemos son el número de guardias que tenemos ahora mismo. El número de esbirros, ¿vale? Que en este caso solamente tenemos un cocinero. El oro que tenemos actual. Y nuestros ingresos, ¿vale? Por cada semana lo que vamos a hacer va a ser estar ganando 44... O sea, perdón. Estamos pagando 44 en sueldos. Bueno, ahora empiezan... Estas conversaciones las voy a ir saltando un poco, ¿vale? Porque tampoco tienen... Tienen mucha historia, ¿vale? Simplemente, pues, el hecho de que nos van a ir encargando cosas a partir de las conversaciones. Básicamente, ahora mismo lo que quieren es que mejoremos las condiciones en las que están los trabajadores, ¿vale? Vale, entonces, lo primero, baños. Vamos a ello. La distribución que tiene la mazmorra es una mierda para construir salas. Ya os voy avisando, ¿vale? Por si acaso tenéis alguna duda al respecto. Vamos a hacer una sala de baño un poquito curiosa, ¿vale? Porque la otra vez la hice un poco pequeña para mis cuentas. Así que vamos directamente a hacer todo esto como cuarto de baño, ¿vale? Que sería esto de aquí. Vamos a añadir paredes. No me dejan todavía. Bueno, vamos a poner entonces letrinas. Ponemos por aquí unas letrinitas. Podemos añadir más cosas a la sala. Aquí arriba nos aparecen como las estrellas que tiene esa sala. Y eso quiere decir que podemos coger, por ejemplo... Nos podemos venir para abajo. ¿Se me dejan? No, no me dejan todavía hacer nada. Vale, no. Me hacen hacer una sala básica. Bueno, validamos como sala básica. ¿Por qué se ha ido la luz en el juego? Ah, vale, porque tengo un tutorial activo. Vale, ya decía yo. Bueno, esto aquí es una mierda, esto que han construido, ¿vale? Porque esto nos deja aquí un pico. El pico guarro que lo vamos a quitar, ¿vale? Vamos a hacer todo esto como en la sala de guardias y vamos a hacerla un poquito especial. Vale, para esto. Vale, tendríamos que hacer el dormitorio. Pero vamos a modificar la sala primero de todo. Vamos a meter esto y vamos a meter algunos adornitos, ¿vale? Aparte de esto, vamos a añadir estas paredes, ¿vale? O sea, esto, ¿vale? Para que esté la sala con una forma un poquito acorde. Bueno, aquí lo que tenemos, como siempre, eso le pasa en estos juegos, ¿vale? Muchos elementos de decoración. Pero estos elementos de decoración lo que hacen es que nos suba un poco las características que tiene nuestra habitación. ¿Vale? Entonces, las antorchas son dios, ¿vale? Yo os lo digo, se asoman un montonazo de puntos. Y son muy baratas. Cuestan 40 nada más. Con lo que antorchas para todo. ¿Vale? Y vamos a poner por aquí, pues, un par de póster, por ejemplo. Y vamos a poner un cuadro para que caguen a gusto, por ejemplo. ¿Por qué no? Un par de cuadros para que contemplen. Podemos ponerle por aquí también algunos faldones o pendones de estos. ¿Vale? Tampoco quiero liarme mucho. Más que nada porque lo voy haciendo ya porque luego después hay un problema. Y es que nos van a pedir que subamos de reputación la mazmorra, ¿vale? Y cuando nos piden que subamos la reputación nos vamos a cagar, pero en lo más grande, ¿vale? Entonces, más para que lo vayamos haciendo cuanto antes. Los peones y todo esto aparecen automáticos. No hay que contratar nada. Disculpadme porque estoy un poco malo, ¿vale? Y de vez en cuando como que me atranco un poco. Vale, tenemos que hacer los dormitorios. Los dormitorios los vamos a hacer casi que a este lado de aquí, ¿vale? En esta zona. Vamos a hacer unos dormitorios un poquito grandes porque luego después al final los dormitorios hay que actualizarlos cada dos por tres, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, todo esto de dormitorios y vamos a darle varias puertas, ¿vale? Eh, ¿podríamos hacer una puerta hacia este lado? Sí, ¿por qué no? ¿Vale? ¿Y podríamos hacer incluso una puerta al cuarto de baño? Pues sí. ¿Vale? Para que puedan ir directamente desde aquí a aquí. Más que nada porque luego después ya veréis que van a ir necesitando hacer cosas, ¿vale? Eh, esto está en construcción pero no me han dejado poner absolutamente nada, ¿vale? O sea, ahora ponemos las camas y todo eso. Y es lo que os digo, como cada esbirro necesita luego después una cama concreta, necesita luego después un armario, necesitan toda una serie de cosas, pues más vale que hagamos la sala ya grande porque lo que me encontré con la otra partida es que tuve que ir haciendo como más salas continuamente. Y era un coñazo, ¿vale? Porque al final tenías un dormitorio hecho, que ya de por sí cuadrar las habitaciones aquí es un coñazo, y ahora tenía que hacer otro dormitorio en otro sitio y ocupar otro espacio. Entonces prefiero ir haciendo salas un poquito más grandes y ya se queda eso un poco hecho para más adelante. Vale, vamos a meter camas que no hemos metido ninguna. Vamos a ponerlas en este sentido. Vale, y casi que por aquí, de momento. Vale, hasta ahí, ¿vale? No vamos a meter nada más. Vamos a poner algunos elementos de decoración, eso sí, ¿vale? Porque yo digo que todo esto suma puntitos. Y todo lo que sea sumar puntos es bien, ¿vale? Al final, si no, luego después nos lo van a pedir igualmente, que mejoremos las habitaciones. Y es un pasito ya que nos vamos ahorrando, ¿vale? Vamos a ponerle a esto una antorchita a cada uno. Que no es que sea necesario, ¿vale? O sea, aquí no es como en otros juegos que sí que requieren iluminación y cosas por el estilo. Esto es por elementos decorativos, ¿vale? Es simplemente para que tengamos una sala de nivel 1 y, bueno, pues básicamente estén un poquito más contentos, ¿vale? Vale, validamos y ya luego después iremos colocando más cosas si es necesario. De momento en la misión nos aparece lo de colocar dos camas porque tienen que colocar ahora todos los elementos. Aparecen así como un poquito más tenues, ¿vale? Que es porque todavía no está instalado el objeto. En principio no me he encontrado ningún problema con el tema de instalación de objetos. O sea, siempre los han colocado. No hay lugares inaccesibles dentro de una habitación para que nos entendamos. ¿Veis? Cambia de color y se pone como un poquito más... Ya, sin esa nitidez que tenía inicial, ¿vale? El suelo es una mierda, o sea, huele a caca, seguro. O sea, aquí tiene que oler a oveja, pero vamos, bien asegurado. Tengamos en cuenta que las camas son de paja también, o sea, se meten aquí en un cacho de nada. Vale, mensajitos. Vale. Tendremos que conseguir algo de dinero, ¿vale? No podemos derrotar todavía a nadie, por lo tanto necesitamos hacer una zona para guardias. Es básicamente lo que nos van a pedir, ¿vale? A partir de aquí. Vale, en el dormitorio ya tenemos nuevos elementos. Cuando aparecen... ¿Veis? Ahora mismo, por ejemplo, tenemos la caja de almacenamiento esta que aparecía con un interrogante. Pero ya hemos colocado un par de tesoros, o sea, que en principio podríamos poner esta caja de almacenamiento para aumentar la moral simplemente, aunque es exactamente lo mismo que el otro. Míralo cómo duerme el bicho. Vale, vamos a dejar eso. Y cada cierto tiempo nos va a salir aquí como avisos diciéndonos que hay nuevos elementos que podemos instalar, etcétera, en cada una de las instalaciones. No pasa nada. Vale, vamos a mejorar la taberna y necesitamos hacer que venga mucha gente, ¿vale? Me voy saltando toda la conversación porque ya os digo que no suelen ser muy instructivas en ese sentido. Vale, la taberna. Número de clientes e ingresos, ¿vale? Dependen del número de asientos disponibles, o sea que lo primero que necesitamos son mesas, ¿vale? Eso para empezar. Tenemos por aquí esta mesa. Las mesas ocupan un huevo, ya os lo digo. Así que voy a hacer lo mismo que la otra vez, como los elementos se pueden quitar luego después. Vamos a meter por aquí cuatro mesas. Un poco la me cago en diez, ¿vale? Y luego después ya iremos mejorando la parte de la taberna. Que la taberna la vamos a expandir hacia acá, ¿vale? O sea, toda esta zona de aquí va a ser taberna el día de mañana. Podríamos coger y tirarnos un poco el pisto, ¿vale? Es decir, modificar ya la sala. Vamos a añadir todas estas paredes. Y así ya directamente no tenemos problema. Tenemos que añadir una puertecita, pero aparte de eso, todo irá bien en principio. Madre mía, me ahogo, pero a unos niveles que no os hacéis una idea. Pero aquí hemos venido a jugar. Vale, toda esta zona de aquí para tener un poquito más de espacio. Tenemos un mostrador nada más. Tendríamos que poner un segundo mostrador. Aunque sea ahora de momento. Más que nada porque nos podemos encontrar con que, aunque tengamos muchas cositas diferentes de mesas y todo eso, se nos acumulen los clientes, ¿vale? Entonces, bueno, pues es recomendable abrir un poquito de espacio. Vamos a abrir hacia este lado. Este lado de aquí será lo que completemos luego después también con más taberna. Más adelante, pero de momento vamos a hacer esto. Vale, tenemos que hacerle una zona de alimentación a nuestros espirros, ¿vale? ¿Vale? Contrate a un administrador. Ta, 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 ta. Vale, vale. Esto ya digo que de vez en cuando salen ese tipo de conversaciones. O sea que simplemente hay que escucharlo. Y esto es cuando entra un nuevo personaje, ¿vale? Cada cierto tiempo irán apareciendo, pero va en función de la historia. Como es una campaña, no podemos forzar ninguno de los eventos. Es simplemente ir completando cosas. Perfetto. Perfetto. ¿Qué? ¿Vale? ¿Vale? He's injured six times myself. We were expected. I am the guard commander, not a marauder. This requires specific operational preparation. Clearly, this doesn't speak highly about your abilities. Who asked you, you withered piece of lettuce? Silence, you two. Revax is our new steward. As for you, Orloff, maybe I should get a new swordmaster. Certainly, sir. But I'll complain to the Guild of Mercenaries and Dungeon Guards. This wasn't in my job description. First with the bottles of the Great Tatafar. I'm so sick of these Union Demand... Hmm. I think we've been to go to Clubber. Yeah. Affirmative. We're going to have to do this. This part of the conversation is just because it's simply the terminator. Entonces, tenemos que construir, ahora en cuanto nos digan, la sala de guardias. Y os voy a explicar algunas cosillas que pasa con la sala de guardias, ¿vale? Vale. Cualquiera puede entrar, ¿no? Entonces tenemos que hacernos con esa sala, que de la sala va a ser desde donde van a salir todos nuestros guardianes y van a ir a defender la mazmorra, ¿vale? Despotas y mazmorras. El chistaco. ¿No te dices optimizado, maestro? Silence. Tenemos que mejorar la guardia y tenemos que contratar becarios, ¿vale? Vale. Entonces, como os digo, el problema que tienen la sala de guardia, ¿vale? A efectos, es que es el sitio por el que tienen que, de alguna forma, pasar los que entran a la mazmorra por primera vez, ¿vale? De tal forma que si viene, por ejemplo, una incursión de enemigos, ¿vale? La sala de guardia esté lo más cerca de la entrada para que, bueno, pues los detecten cuanto antes. Luego después ya podremos poner trampas y cosas para detectarlos. Pero de momento, eso es un poco la historia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos dos entradas por planta, ¿vale? Una entrada estaría en este lado, otra entrada estaría por aquí, ¿vale? Creo que, de hecho, en esta primera planta ya no había más entradas, son esas dos. Entonces, voy a hacer un experimento que va a ser hacer una sala de guardia por la que haya que pasar obligatoriamente, ¿vale? Esto es simplemente una cuestión que creo que lo voy a poder hacer, que es hacer la sala que sea todo esto aquí, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser hacer aquí la puerta, ¿vale? Vamos a añadir aquí estas paredes para que salgan cuadradas las salas, que es una tonta mía, pero bueno. Vamos a poner aquí una puerta, aquí otra puerta y aquí otra puerta, ¿vale? Y vamos a poner una última puerta, quizás en la parte de atrás, para que puedan hacer rápido a los dormitorios. Bueno, tampoco tienen mucho camino, ¿no? O sea que podría estar bien así. Me sirve. Vale, entonces tenemos que hacer un par de mesas para los guardias, ¿vale? Me van a caber, por ejemplo, una aquí y otra aquí. Me gusta que quede, ya sabéis, exacto, pero bueno. Vamos a poner cuatro taquillas, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, cinco taquillas, ¿vale? Vamos a utilizar esta parte de aquí con unas cuantas taquillas. Podríamos subir la calidad de la sala, ¿vale? Como siempre. Vamos a meter por aquí algunas cositas de adorno. Y sobre todo, antorchas, que ya os digo. Las antorchas, sobre todo, por lo que me gustan es porque no me quitan hueco, ¿vale? O sea, yo puedo colocar cuantas antorchas estime oportunas, que como van en la pared, pues puedo decorar tranquilamente con ellas. Así que no es que tengan tampoco un orden ni nada por el estilo, ¿vale? O sea, simplemente vamos a poner antorchas. Ya está, sin más. Vale, ya tenemos una sala de guardia de nivel 2. No llega todavía, ¿no? A ver. Vamos a colocar por aquí un póster, por ejemplo. Vale, ahora sí. Correcto. Validamos. 2030 me acabo de gastar en esta habitación. Pero bueno, espero no tener que volver a repetirla. Y lo único que cada equis tiempo, pues habrá que poner taquillas para que accedan ahora a elfos, para que accedan orcos, etc. ¿Vale? Venga, pues esto que no lo construyan. Y para adelante. De esta forma, obligatoriamente, si entran por aquí, van a tener que pasar por la sala de guardia, ¿vale? Y si quieren venir a alguna de las otras habitaciones, van a tener que pasar obligatoriamente también por la sala de guardia. Porque hemos dejado solamente este acceso para esta zona, ¿vale? Que inicialmente había pensado sacar por aquí alguna puerta o alguna cosa, pero hemos dejado nada más que esta puertecita de aquí. Con lo que no debería ser un problema si luego después necesitamos ampliar la sala de guardia hasta esta zona, ¿vale? Y de esa forma aseguramos que tienen que pasar obligatoriamente por la sala de guardia siempre, ¿vale? Cada taquilla que hemos puesto recluta automáticamente a uno o varios guardias, ¿vale? Y van a estar a su rollo hasta que... Hasta que básicamente tengamos alguna cosita, ¿vale? ¿Veis? Este es un soldadito. De momento, todos los que vamos a tener son humanos. Bueno, pues esa es un poco la idea. Bien, ahora tenemos que sobrevivir a una incursión enemiga, ¿vale? La incursión se supone que va a venir por aquí, ¿vale? Porque cuando pinchamos nos indica exactamente la zona por la que vienen, ¿vale? Sería esta. Y ahora vamos a ver si tenemos guardias aquí para hacer caso al tema este. Vale, tenemos tres. ¿Veis? Tienen que pasar obligatoriamente por aquí. En el momento en el que pasan, se activa el combate. Aquí no hay que tocar nada. Esto va automático y va en función de nuestros propios personajes, básicamente. ¿Veis? Ya van viniendo por aquí más, puesto que se ha activado la alerta. Y a combatir. Vale, bastante bien. Y lo malo, que no recubran vida. Ya lo veremos. Vale, frentes alojados, todo despejado. Vale. No una casa de niñatos fumetas, ¿vale? Bueno, huelga. Ahí arrancamos. Vemos por aquí que tenemos a una persona que viene a realizar una huelga. Esto pasa al final de cada semana. Nos podemos encontrar con que haya gente descontenta. Ahora, como es el tutorial, pues ha habido una huelga, aunque no hayamos hecho nada mal. Uno de los servidores está en ataque, maestro. Está protestando contra su trabajo. Voy a enviar a los guardias para matar a esta huelga. No estoy seguro. Voy a tirar para adelante, ¿vale? Porque esto es muy sencillito. Simplemente nos aparecen aquí todas las reivindicaciones. Vemos que las reivindicaciones son absurdísimas, ¿vale? Quiere el escafé. Quiere un aumento. Quiere poder beber en el trabajo. Quiere sentarse cinco minutos por hora trabajada. Total, que pide demasiadas cosas. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Pues, evidentemente, mandarlo a tomar por... Y se fue. Ya está. Ya hemos terminado con la huelga. Es decir, sencillo y para toda la familia. Vale, bueno. Conversación, conversación. Le podría dar a saltar y ya está, ¿vale? No cuenta nada especial, ¿vale? En esos puntos. Es simplemente, bueno, pues para que vayas conociendo un poco la personalidad de esos personajes. Así que tampoco nos vamos a entretener mucho con ello. Vale, tenemos que hacer la oficina de Raybacks. Así que vamos a ir haciendo la oficina, por ejemplo, en este lado. Esto de aquí lo vamos a ampliar hasta aquí. Lo más seguro, la habitación de este señor. Por lo tanto, este pasillo de aquí se tiene que quedar libre en la medida de lo posible. Pero lo que podemos hacer es hacer la oficina de Raybacks en este punto. ¿Vale? Vamos a ponerle un acceso por el lado izquierdo. ¿Podría ser? Bueno, vamos a ponerlo de momento por el lado derecho. Y luego después ya veremos lo que hacemos con este lado de aquí. Porque a lo mejor esta sala lo que hago es que la cierre hasta aquí sin necesitar ampliarla. ¿Vale? Vamos a poner el escritorio. Y vamos a ponerle un armario. ¿Vale? Esos son elementos que tengo que poner, sí o también. Y aparte del escritorio de recursos inhumanos y el armario, vamos a ponerle algún braserito o alguna cosa. ¿Vale? Simplemente, de nuevo, por subir el nivel de las salas. Que es al final un poco lo que nos interesa. Vale. Esto por aquí. Vamos a poner por aquí esto. Y por aquí esto. Vale. Suficiente. 1050. Otro pastizal. Espero que la taberna esté a tope de gente. Está a tope de gente. Vale. ¿Tiene cola? No tiene cola, ¿no? ¿Y este? Por defecto, tal. Vale. Costa de mantenimiento, 10. Llena la tabernero. Vale. No tiene cola. Luego después sí que nos aparecerá la cola de clientes. Pero de momento parece que está funcionando bastante bien el tema de la taberna. Así que, de momento, no hay quejas. Podemos seguir. Vale, estos que construyan esto. Y en cuanto lo tengamos, seguimos. Tenemos de momento 6 guardias. Lo cual está bastante bien. Ya digo que no le toméis cariño a nadie. Porque al final acaban muriendo. Es una base de este juego. O sea que no pasa nada. Vale. Reclutamiento. Podemos contratar a un cocinero orco. ¿Vale? Esto lo que tiene es que puede cocinar para los niños. ¿Vale? Entonces va a cocinar todo para carnívoros. Pero luego después, por ejemplo, si tenemos elfos, los elfos necesitan todo verduras. ¿Vale? Y es un poco la coña que tiene el juego que juega mucho con el tema de los roles, digamos de alguna forma, o los clichés. Así que vamos a ello. Contratamos al cocinero. El cocinero vendrá para acá. Y lo que vamos a hacer va a ser ir poniendo ya otro fogón. ¿Vale? Vamos a poner otro fogón y otra despensa. Vamos a validar esto. Vale. Por aquí viene el epirro orco. Me siento en forma. Estoy a tope. ¿Vale? Y como rasgo particular nos dice que es carnívoro y guarro. Lo del tema de carnívoro. Lo que hemos comentado. ¿Vale? Eso es para que pueda cocinar este tipo de comida que nos hace falta para determinados epirros. Y lo del tema de que sea guarro es simplemente el hecho de que le va a dar exactamente igual si limpiamos la habitación o no la limpiamos. ¿Vale? No habría problema en ese sentido. ¿Vale? Con esto ahora me imagino que podremos construir el bufé de carne que nos saldrá en algún momento esto de aquí. ¿Vale? Así que paciencia. Saldrá. Vale. Ahí viene otro de los personajes. ¡Saldrá. ¡Ahoy! He oído que estás buscando un maestro. Bueno, sí, pero he solo me contratado un. Un orco. Es lo mejor que me pudiera. ¿Estás cualificado? ¡Saldrá. Yo he sido un coche, un barbador, un aventurero, un surgeon, un ejecutivo, y un embalmer. Puedo pelear y bone como nadie de los negocios. Mel Boots, aquí para servirle a ti, con una preferencia de ale. De hecho, ¿tienes alguien para tu tavern? Bueno, en realidad no, no. Es verdad que... Yo voy a skirar mi paya de la tienda. Vamos, no te vas a regrar. Bien, con esto nos dan ahora nuevas cosas, pero sobre todo la cantina, ¿vale? La cantina va a ser donde vamos a alimentar a nuestros epirros, básicamente, para que no se mezclen con el resto de gente, ¿vale? Entonces, vamos a hacer todo esto de aquí, por ejemplo, ¿vale? Como cantina. Vamos a poner por aquí unas poquitas mesas. Y vamos a hacer por aquí, como siempre, decoración, ¿vale? Un poquito, aunque sea mínima, pero un poquito al menos. Vale, y por aquí, antorchitas. Las antorchas son ahora mismo nuestro mejor aliado. Como veis, la reputación de arriba a la izquierda sigue estando en uno, ¿vale? O sea, seguimos teniendo una reputación de mierda. Así que, bueno, vamos a ver si conseguimos poco a poco el ir mejorando esa reputación. Pero de momento, pues es lo que hay. Vamos a validar esto y otros mil pavetes que se nopan. Nos quedan 2.736. Hay que tener cuidado con esto, ¿vale? Porque de momento no parece que estemos sacando mucho dinero. ¿Vale? Esto me hace mucha gracia lo del Tripass Advisor, ¿vale? Que es el tema de la catalogación, digamos, que tiene nuestra mazmorra. En concreto, la taberna, ¿vale? No sé si podremos poner algún elemento de decoración o alguna cosa. No voy a meter de momento muchas cosas de ese tipo, ¿vale? Por si acaso luego después tenemos que gastar mucho en decoración, ¿vale? De momento simplemente que tengamos un poco de eso. En las salas de baño ahora tenemos el baño de lodo. Perfecto. Vamos a ir incluyendo cosas. Así que modificamos esto. Añadimos baño de lodo. Vamos a poner por aquí un 1. Iba a decir un par. No, 1. Es un objeto único. Validamos esto. Aquí en la... Ya podemos contratar orcos. Vamos a contratar un par de 3. ¿Vale? Validamos. Y con poco dinero. Dudo eso. Vale. Evidentemente no lo conoce. Vale. Gastamos demasiado en tonterías. Vale, bueno. La reputación sigue en 1. Ahora nos van a pedir que empecemos a subir esa reputación, ¿vale? Cada X tiempo nos va a aparecer aquí en la pestaña de reclutamiento. Tengo gente para traernos, pero de momento no da igual eso, ¿vale? Huele que apesta, ¿vale? Ahora ya vamos a contratar a gente para que... Una cucaracha vomitando, ¿vale? Bueno. Hay bastante mierda, ¿vale? O sea que vamos a ello. Hay que contratar ahora limpiadores, ¿vale? Son de nivel 0, ¿vale? Perdón, de nivel 0. De nivel 1. Con lo que nos cuesta 0, ¿vale? Eso es un poco lo interesante que tienen. Así que vamos a reclutar. De momento hemos reclutado a uno. Dentro de una sala nos aparece el estado de limpieza. Y le podemos decir que nos mantenga la sala limpia, ¿vale? Pin, a limpiar, ¿vale? Vamos a decirle que las limpien todas. Simplemente por una cuestión de higiene. Y vamos a tener a unos cuantos esbirros, ¿vale? Vamos a decirle por aquí esta también. Más que nada para que tampoco se le llene de mierda a zangar el sitio. Vale, sala de baño, nuevo sitio. Vamos a ver dónde metemos nuestra sala de baño. La sala de baño podría ser este tramito de aquí. Perfectamente. Así que vamos a hacer aquí la sala. A ver, ¿me dejas? No me dejas aquí, ¿no? Aquí tampoco. Aquí tampoco. ¡Hola! Quiero hacer una sala. Gracias. Ahora sí, ¿vale? Bien, todo esto va a ser nuestra sala de baño. Vamos a ponerle duchas. Algunas salas de la zona. Algunas zonas de la sala no están conectadas. Está conectado todo, ¿no? A ver, cancelar la construcción. Vamos a empezar de nuevo. Sala de baño. Ahora sí, vale. Esto está conectado, o sea, tiene ya puertas. Ponemos por aquí duchas. Vamos a poner cuatro duchas, por ejemplo, y un baño de lodo. Bien. Podríamos ponerle también un par de letrinas, por si acaso, ¿vale? Le da un apretón y después quieren ducharse. O al revés, que es como deberían de hacerlo. Vamos a ver. Por aquí esto. Y vamos a poner por aquí otros jarroncitos de estos. Validamos. Y con esto tenemos ya las duchas. La taberna es bastante grande, o sea que no os preocupéis. En principio aquí tenemos espacio de sobra para todo lo que tenemos que hacer de momento. Luego después ya iremos viendo. Y la cocina probablemente tengamos que hacer alguna otra cocina, puesto que necesitaremos más espacio para los cocineros. Así que lo que hemos dicho. La taberna a lo mejor la amplío por aquí. La cocina no la intentamos sacar aquí. Algo haremos. Ya lo pensaremos. De todas formas, a la taberna entran por este pasellejo aquí, ¿vale? Por aquí es por donde entran y salen. Que es esto de aquí. O sea que no os preocupéis si de momento tenemos ahí cosas. Vale. Nuevo origen disponible. Nuevo origen disponible. Y la huelga ha concluido. Vale, esto lo podemos borrar y ya está. Vale, perfecto. Contrata a un cocinero elfo. Esperad. Vamos a contratar a un cocinero elfo. Perfecto. Coloca a 0,1 de fogones en la cocina. Coloca a 0,1 de fogones en... Fogones y despensa. Lo hemos hecho antes de tiempo. ¿Puede ser? Vale. Vamos a eliminar entonces esto y esto. Y vamos a decirle que coloque de nuevo esto y esto. ¿Es absurdo? Completamente. Pero me he adelantado un poquito al tutorial, ¿vale? Hay que hacer las cosas en el orden que nos pide el juego. Y es porque pensaba que ya teníamos contratado a otro cocinero. Cuando he dado al cocinero orco pensaba que era eso, pero no. Vale, esto ya lo ha quitado. Ahora lo voy a poner de nuevo. Tracata. Vale. Una de una despensas y uno de uno fogones. Y con esto completamos esta parte. Bien, correcto. Básicamente, ahora lo que quieren es que añadamos decoraciones. ¿Vale? A la mazmorra. Ya hemos ido añadiendo unas cuantas. Por eso tenemos este nivel 1 de mazmorra de mierda. Te lo ponen arriba y todo, ¿sabes? O sea, más sutiles no han podido ser. Vamos a ver qué es lo que podemos colocar para mejorar el tema este. Teniendo en cuenta que tenemos 1925 de ingresos. ¿Vale? Que tampoco nos podemos venir muy arriba. Vamos a colocar una de estas por aquí, por ejemplo. Otra por aquí. Vamos a colocar uno de estos aquí. Vamos a colocar un par más de estas. Hay por aquí columnas de mármol. Vamos a ver si colocando unas poquitas columnas lo tenemos resuelto. Si no, pues habrá que continuar haciendo cosas. Y vale, 600. Vamos a ver con esto qué tal sube la calidad. Escribir a la asociación de propietarios de mazmorras de fan para compartir mis ideas creativas. Bueno. Puede ser. Aquí estamos. Otro de los personajes. Lo que pasa es que este no es un personaje al uso, ¿vale? Este no trabaja en la mazmorra. La cartita. Marta Tela. Estoy aquí para tu aplicación de miembros. ¿Qué? ¿El DF? Pero... No hemos aplicado por miembros. Debe haber algún error. Tu maestro escribió al DF. Según las reglaciones de DOF, cualquier tipo de comunicación es considerada como una aplicación de miembros a su compañía de familia, el Fundación Dungeons. Si fuera expresamente dicho que así. Pero... ¡Eso es... ¡Oh, Paz y Boiles! ¡Eso es verdad! 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 200.000. ¡Eso es verdad! Sí. 412 pergaminos. Perfecto. Vale, bueno. Nos sacan aquí las condiciones generales de servidumbre. Está puesto en varios idiomas. ¿Vale? O sea que... Aquí, por ejemplo... Por favor, lea atentamente antes de firmar. Hasta el final. ¿Acetas todas las cláusulas que otorgan al Maestro plenos poderes sobre tu miserable existencia? Sí. Por supuesto que las aceptas. Sí, en rojo. Bueno, pues sí, en rojo. Ya está. Vale, espacio dedicado a los interruptores temporales. O sea, básicamente una sala de descanso. ¿Vale? ¿Vale? Venga. Construir una sala de descanso amueblada. Ya estamos en el episodio 3. ¿Vale? Así que, bueno. Vamos a ver... Sala de descanso. ¿Dónde ponemos una sala de descanso? ¿Tú? ¿En esta zona? A lo mejor... O esta zona de aquí. Lo conectamos. A ver... Sala de descanso. Es que la sala de guardia si la tengo que ampliar la debería ampliar hacia aquel lado. Vale, vamos a hacer la sala de descanso en esta esquinita de aquí. ¿Vale? De momento... Vamos a abrir por este lado. Esta zona de aquí se queda cerrada, si no, con lo que abrimos por aquel lado. Y lo que haríamos sería ampliar hasta aquí la sala de descanso cuando lo necesitemos. No de momento, por favor. Dejen de sangrarme. ¿Vale? Esto por aquí. Vamos a hacer tres escritorios para humanos y vamos a validar. No vamos a meter de momento decoración ni nada porque es que me quedan 940 monedas. ¿Vale? O sea, si vamos al ritmo que te va marcando el juego, el tema de ir incrementando cosas y tal, llega un momento en el que te quedas sin pasta, ¿vale? O sea, 10.000 es nada de dinero en comparación con lo que hace falta. Y de momento, como no nos aparece en el tema de... Ah, sí, mira, ya aparece la contabilidad. ¿Vale? Vamos de momento a nivel de ingresos a full, ¿vale? O sea, vamos hacia arriba a todo lo que le da. Lo que pasa es que luego puede haber un momento en el que todo esto se va a paralizar de una forma brutal. Entonces, cuidadín, básicamente. Vamos a ver si construimos esto. La verdad que no me han pedido mucho en decoración y quizá he metido de más. ¿Vale? Pues ya tienen su sala de descanso. Sala de descanso amueblada, ¿correcto? Venga, más. Vale, se supone que esto es una mazmorra maligna, no un resort. ¿Correcto? Iré hablando del rendimiento de las funciones procedimentales de vuestra organización. Dios mío, no me salen ni las palabras. Sí, por favor. Igual que a mí. Cantina y sala de guardia. Vale, vamos a ver si podemos poner algo más en la cantina. Vale, correcto, ya tenemos el buffet de verduras que lo vamos a poner aquí y tenemos el buffet de carnes que lo vamos a poner aquí. Vale, ya hemos subido un nivel el tripas visor y podemos incluir una mesa de juego también aquí. Ah, pues mira, ni tan mal. Lo sale. Una mesita de juego. Validemos. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, barriles. Vale. Venga, vamos a poner barriles entonces. Esto es sencillo. Aquí justo nos van a hablar de lo de la contabilidad que ya me había metido aquí. Vale, pero bueno, para ver un poco cómo funciona. Esto es el total y estos son los beneficios de la taberna. Vale, los beneficios de la taberna nos reportan 900 se supone con lo que no está nada mal. Vamos a a intentar hacer la mejora de esa. Vale, ya me dejan. Vamos a poner por aquí unos barriletes, unos aquí y otros aquí, por ejemplo. Validamos. Ya luego después iremos viendo si hace falta ir poniendo más cosas, pero de momento con esto yo creo que vamos a ir bien. Vamos a hacer un poco de cera a esto. Vale. vamos a contratar un par más de estos. Vale. Y tendríamos que contratar a un cocinero elfo. También que creo que elfo no teníamos. Tenemos un humano, creo, o tenemos otro elfo. No sé. Ya me ha diversificado, nos ha cliente, le dirigimos a un establecimiento inclusivo. Vale. Vale. Negociaremos discretamente. Vale, correcto. Venga, más mensajes. Venga, a ver, ¿qué necesitamos? Infrainversión crónica en su inventario para las capacidades de tuilleaje y otros dispositivos artesanales. ¿Qué coño? Un taller, ¿no? Vale. Tenemos que hacer un taller, ¿verdad? ¿Era eso? Taller, correcto. Vale. Ahora, aquí, antes de nada, vamos a añadir la taquilla de los elfos y una taquilla de goblin. Vale, vamos a validar esto. Y tenemos 741 de oro. Vamos a ver si podemos hacer aquí el taller. Que el taller reporta también pasta. Entonces, todo lo que sea dinero es bien. Ya sabéis cómo va esto. No, por favor, añádeme más barredes porque me he quedado corto. Vale, hasta aquí y todo esto de aquí. Vale, correcto. Vamos a añadirle la puerta, por ejemplo, de frente. No me gusta mucho esto porque evidentemente si nos atacan por aquí, se van a encontrar de frente con el taller. Pero bueno, vale, vamos a añadir 4 sitios, por ejemplo. De momento, y vamos a añadir por aquí este cofre quizá no debería de ir ahí. A ver, un segundito. Vamos a instalar cofres en este lado. Vamos a instalar por aquí un poquito de decoración y 1.170. No tengo pasta para hacer esto ahora que me estoy dando cuenta. Así que tampoco debería de cebarme demasiado. Venga, vamos a darle a esto que vaya un poquito más rápido, que gane más dinero y validamos en cuanto tengamos. Venga, una más y... Correcto. Ah, 1.000. Correcto. He leído 1.075 y pensaba, ya está. No. Venga, ya está. Perfecto. Venga, que nos construyan este taller. Habrá que contratar ahora artesanos. Y por aquí siguen sacando cosas nuevas que podemos instalar en... en las salas. ¿Vale? Tenemos ahí una mesa de juego. Estos son elementos de decoración que nos dan igual. Y estos son plantas, o sea que en principio no sé qué es lo que tenemos de nuevo. Bueno, podemos ponerle luego después alfombras y cosas por el estilo, pero tampoco quiero poner nada más de... de toda la parte esa. Vale, vamos a contratar un par de artesanos Goblin. Uno de nivel 2 y uno de nivel 1. ¿Vale? Tres y cuatro. ¿Vale? Como hemos puesto cuatro bancos, pues para que tengamos cuatro artesanos. ¿Vale? Hemos subido a basurero de Goblins. Ya no es una mazmorra de mierda. Ahora tiene un poquito más de calidad. Sí. La verdad es que se lo tengo puesto a esto. Al lado, justo. ¿Vale? Esto no va a ayudar con mi investigación. Se genera demasiado el desastre. Al menos espero que sea útil en traer mis planos grandiosos a la final. ¿Vale? ¿Qué más? Auditoría cualitativa de esta estructura de apoyo técnico. Perfecto. No sé qué más son compensaciones como te digo no aportan. ¿Vale? O sea que reputación insuficiente para justificar la apertura. ¿Vale? La tenemos que subir a nivel 3. ¿Milete moneda de oro? No. Vale. Selecciona la cocina por ejemplo. La cocina es una mierda. Bien. ¿Es birros activos o no está? El prestigio de una sala se representa mediante estrellas. Bueno. Nos están explicando ahora lo de prestigio. Este no tiene expectativas. Me parece perfecto. Y tendríamos que ir viendo porque cada birro tiene unas expectativas con respecto a la sala. ¿Vale? De momento no tiene expectativas porque son del nivel más bajo pero conforme van subiendo de nivel van pidiendo cada vez más cositas. ¿Vale? Vamos a ver si tenemos por aquí el otro cocinero. ¿Vale? Este cocinero tampoco tiene expectativas porque es otro cocinero de mierda así que no hay problema. ¿Y el orco? Ninguna. El orco con que le dejen trabajar. Vale. Tenemos que alcanzar el nivel 3 de reputación. Así que vamos a modificar por aquí un poco esta sala. Vamos a añadir algunas cositas para mejorar la reputación de la sala tales como antorchas. Venga. Las antorchitas por aquí de buen rollito. Vamos a meter en los cuartos de baño alguna cosita más. Podemos poner un banco por ejemplo aquí detrás. Correcto. Un par de banquitos. Por si se cansan después de cagar. No sé. Cosas que les pueden ocurrir. Vamos a ver si por aquí podemos poner alguna cosa tipo esto. Validamos. Y vamos a ver si sube el nivel de reputación. Cabe la posibilidad de que no sea necesario al principio del tema de la realización de la mazmorra el estar colocando ya elementos decorativos. Yo lo que pasa es que creo que sí que sirve porque luego después si no lo tienes que colocar todo de golpe. La vez anterior ya digo que tuve que poner luego después muchísimos elementos porque no los había puesto al principio. Entonces vamos a ver si esta vez se da mejor en ese sentido. Tenemos por aquí para colocarles un buffet de carnes lo cual es interesante. Le vamos a colocar también un buffet de verduras. ¿Vale? Tal que así. Vale, con esto no sé si mejoramos mucho la sala creo que no. Vamos a poner por aquí unos candelabro. A ver. Por aquí, por ejemplo. No quiero venirme muy arriba porque no tengo pasta ¿sabes? O sea, y tengo que tener dinero a final de semana. Así que vamos a esperar un poquito. No, no, no. No quiero cancelar. Quiero esperar simplemente. Creo que en principio 165 debería sacarlo fácil. ¿Vale? O sea, que queda tiempo. Pero vamos a sacar los 200 limpios para que no llegue final de semana y no tengamos pasta. Vale, con esto ya sería. Correcto. Vale. La reputación va muy lentita, ¿eh? By the way. Vale, vamos a hacer aquí una sala ahora cuando tengamos pasta vamos a hacer una entrada un poquito curiosa. No sé. Por hacer algo aquí. Vamos a poner... Es que me gustaría que donde dice aumenta el prestigio la sala te dijera exactamente cuánto aumenta porque si resulta que me aumenta más prestigio una antorcha que una cosa de estas pues pondría antorchas en lugar de esto. Vale, dos tres y cuatro un par de maceteros de estos gordos un par de maceteros de estos pero estos no nos lo pueden robar, ¿eh? O sea que sin problemas. Vale. 540 no tengo pasta contaba con que no iba a tener pasta pero bueno uy tengo un gato haciendo cosas por ahí detrás es increíble es del juego lo que pasa que los cascos me están confundiendo porque lo estoy oyendo detrás o sea parece que estuviera el gato haciendo algo y no me acabo de quedar loco vale 300 vamos chico 540 por favor dale caña ahí al conseguir dinero 559 vamos vamos estoy haciendo cálculos de cuenta me costaba poner uno más pero no voy a poner lo justo y necesario sí el dinero se está secando entonces ahora lo que vamos a hacer vale este porque está que se aburre bueno pues vete y entretente tío a mí que me cuentas vale dentro del taller yo quería ver una cosita que es importante vale lo primero vamos a contratar más gente de esta que no vale ni para cagar vale que son simplemente trabajadores de esos que son esbirros de mierda vale simplemente por el hecho de que me generen cuanto cuanto más a ver puedo modificar ya no no tengo todavía tengo que colocar el pay palantir para tener mercado me cago en la leche vale todavía no puedo hacerlo entonces si no todo lo que están trabajando esta gente no está produciendo técnicamente debería aparecer aquí encima del del goblin cuando lo termina un dinero o una pieza vale y de momento no está produciendo ninguna de las dos cosas entonces esto creo que es absurdísimo el tener a mucha gente trabajando ahora de momento al menos a ver vamos a ver si sale algo de dinero ahí pero creo que no ah si mira si genera producción vale entonces me sirve me sirve me sirve me sirve vale estupendo vamos a ver en la cantina si tenemos algo nuevo que colocar que creo que en principio no tenemos el buffet de verduras tenemos el buffet de carnes así que por aquí no tenemos nada más tendríamos que intentar simplemente subir el nivel de la para lo del tripas ¿vale? así que vamos a meter por aquí un par de decoraciones algo baratito que podamos permitirnos y a ver si sube un poquito la calidad del sitio no obstante me imagino que la calidad subirá también en función de los elementos que yo le coloque o sea si voy colocando elementos mejores pues también subirá la calidad aunque la decoración creo que sí que hace vamos a meter un par de columnas de esas de las feísimas ¿vale? de esas que parecen como un cuerno retorcido ¿vale? un par de estas a ver ¿dónde las puedo poner? aquí pues una aquí y otra aquí ¿vale? sí, sí le falta poquísimo para llegar al siguiente nivel pues vamos a intentar poner otra más uff estoy ahí estoy ahí venga coloca antorchas antorchas for the win ¿vale? segundo nivel de tripas vale vamos a conseguir los 250 y y ya cogemos y y tenemos otro nivelito más del tripapaiser que esto básicamente nos aumentará de alguna forma los ingresos pues os espero porque necesitamos subir los ingresos pero como el comer macho venga ya está ¿dónde está mi oro? ¿me lo has robado? más o menos más o menos jefe no lo tengas en cuenta vale y todavía nos falta subir este tercio o sea nos falta todavía un poquito pero vale parece que va subiendo a buen ritmo el tema del dinero o sea que bastante bien vamos a meter entonces más elementos de decoración por aquí fuera una fuente pues por qué no ¿verdad? un par de fuentes ¿tiene sentido lo que estoy haciendo? probablemente no ¿vale? o sea no me lo tengáis en cuenta el tema de mi nivel de decoración pero nos piden que subamos la reputación ¿vale? o sea las quejas al jefe ¿vale? 440 tío es que se me va la mano pero muy rápido vale no puedo comprarlo todavía porque llega ya el final de la semana vamos a esperar a tener los otros 177 y a partir de ahí marco esto la reputación está subiendo sola está subiendo sola ojo ojo que la reputación sube sola ya está sin poner nada estupendo vale ya es una mazmorra el infortunio bastante rico esto vale vamos a subir para que coloquen esto ya está perfecto tenemos que restaurar el acceso a la primera planta maldita sea este lugar es un verdadero basurero vale madre mía más limpio y ser menos caótico iluminación de residuo mejoraría sin duda nuestro dominio sobre el perímetro vale bien perfecto una planta adicional aumenta la capacidad máxima de birra de la mazmorra pero también conlleva un aumento de los gastos de gestión estos últimos están incluidos en la suma indicada en naranja aquí vale necesitas una escalera para hacer que la planta sea accesible venga vamos a poner la subida a la siguiente planta y la podríamos poner aquí por ejemplo para que si bajan o sea cuando bajen que bajen a la ampliación que vamos a hacer de la sala de guardias para que les pille justo en mira de hecho la podríamos colocar aquí en medio a tomar por culo digo sí vale y esta sería la planta de arriba que ya tenemos una segunda planta vale perfecto no tenemos oro así que vamos a esperar un poquito ajá no me dejan subir la velocidad bueno no pasa nada creo que llegaremos rápido a los 200 vamos vamos venga venga 198 uno más listo venga dale dale cerai vale planta 0 y planta 1 como veis tenemos hasta la planta 6 vale todo esto serían los distintos niveles de reputación tendríamos que llegar hasta el nivel 30 para tener la planta 6 o sea que ojito cuidado de tripas advisor vale van a evaluar si estamos ya capacitados que hacemos con ello lo metemos en un colchón o tienes algo vale ahora habría que hacer una sala de fondos vale ya está joder da la evaluación positiva a la evolución de vuestro índice reputacional y el cumplimiento concomitante de las normas mínimas de alojamiento esta mamorra ya está abierta a la exploración vale bien vale ya van a venir atacarnos vale y efectivamente nos van a atacar por detrás es que esto me lo esperaba nos están atacando desde la segunda planta vale porque también tiene entradas la segunda planta básicamente creo que esa era la única entrada que tenía esa planta pero van a tener que bajar por la sala de guardias vale que sería esta zonita de aquí por lo tanto entiendo que deberían de verlo a la mayor brevedad posible podríamos cerrar aquí esto de tal forma que hagamos lo que hemos hecho aquí con la entrada que siempre tengan que pasar obligatoriamente por la entrada vale de la sala de guardias se entiende por lo menos hasta que podamos poner alguna forma de de trampa para que nos avise de cuando entren los sepirros tenemos tres avisitos nuevo origen disponible desbloqueo a planta 1 nueva profesión disponible artesano vale muy bien pues entonces vamos a meter aquí ya un yunque o no me dejas todavía poner yunques no me dejas todavía poner yunques vale es por la sala del tesoro por lo que me permiten ponerlas vale no problem bueno que bajan o joder encontraste la entrada menos mal bien perfecto han entrado de frente esto es un poco lo que se espera vale o sea que aunque no pongamos trampas porque cuestan un pastizal además cada una de esas trampas tengamos siempre control del ataque os dejo por aquí la batalla épica el guardián que tengo aquí en medio pinta mal bueno están cayendo están cayendo hostia como caen hostia como caen las plas plas a morir perfecto trasca vale no ha muerto ninguno de nuestros servirro vale no se ha activado ninguna trampa porque no tenemos ninguna no hemos apresado a ningún enemigo porque no tenemos cárcel y hemos eliminado a los 5 así que hostling me hace mucha gracia lo de la firma vale pues ya estaría perfecto bueno básicamente lo que quieren es que entrenemos gente vale vale pero no vamos a hacer de momento ni la sala del tesoro ni el tema de de la sala de entrenamiento ni nada de todo eso porque lo vamos a dejar por aquí vale he hecho una horita que más o menos con esto nos ha dado para poder ver el juego para ver un poco de qué va es prácticamente el tutorial y un poquito más aunque toda la campaña se basa en esto o sea nos van a ir pidiendo cosas poco a poco y nos van a ir ampliando bueno pues los requisitos que tenemos para la mazmorra así que espero que os haya gustado enormemente el juego y que bueno pues que si os apetece pues hagamos más gameplay de este juego y si no pues no pasa nada tiraremos a otro jueguecillo así que nos vemos en el siguiente vídeo chao chao